¿Qué es la sección de los lineamientos para transversalizar los ejes de igualdad? La constitución del Estado, las leyes vigentes para la educación superior, para discapacidad y para otras áreas. Cada institución de educación superior puede elegir abordar estos ejes en forma integrada, que sería muy recomendable, o abordarlos en forma diferenciada. En el caso de que su institución de educación superior quiera trabajar el eje de género, vamos a presentar a continuación los lineamientos y cómo están estructurados y organizados para ilustrar su trabajo. Ustedes pueden repasar de la página 65 a la 67 estos lineamientos. Estos fueron construidos, además de la base normativa y conceptual, con un trabajo participativo con mesas técnicas que nutrieron de experiencias concretas que ya se dan en el país, en la región o a nivel internacional para promover la igualdad en este ámbito. Todos los lineamientos se organizan de acuerdo a las cuatro misiones de la universidad. La investigación, la formación, la vinculación orgánica con la comunidad y la gestión. Y dentro del área de la gestión, que es muy amplia, tenemos la parte de gestión de las altas autoridades, el trabajo con los estudiantes, con los dos académicos, investigadores y con la comunidad universitaria y los administrativos. Entonces, ustedes van a poder analizarlo con detalle, pero me gustaría presentar algunas de las ideas centrales. En los lineamientos de género, en el área de investigación, entre las sugerencias que se han dado, es la necesidad de introducir agendas de investigación sobre los temas de género, de realizar monitoreo, lo cual requiere la creación de indicadores. El primer indicador básico es cuántos hombres y mujeres estudian en la universidad, pero eso no nos dice mucho. Tenemos que saber qué carreras estudian, cómo es su avance a través de las distintas carreras, cómo egresan y qué dificultades tienen para poder cumplir este sueño de tener su carrera universitaria. También es necesario actividades de vigilancia y veeduría de todos los temas vinculados a género, discriminación y violencia de género, y la formación de centros de estudios para la temática de género, lo cual también incluye las diversidades de género sexuales. En el área formativa, tenemos la necesidad de incorporar esta perspectiva de género en las mallas curriculares. Esto puede tener varios niveles. Puede iniciarse con un docente que conoce de la temática, una docente, y que quiere introducir este tema en su cátedra. Sin embargo, se torna más orgánico cuando esto es un ejercicio de transversalización, donde revisamos todas las mallas curriculares y vemos de qué forma los aportes de las mujeres han sido integrados y cómo se puede visibilizar esto. Adicionalmente, una de las responsabilidades que creemos que tienen las universidades, escuelas politécnicas, institutos de educación superior, es brindar programas de formación para servidores públicos, para docentes, para grupos estratégicos en la sociedad que logren transformar estos modelos que tenemos sobre los estereotipos de género. En el área de vinculación con la comunidad, creemos que la institución de educación superior, uno lo puede revisar, son los lineamientos 11 a 14, tiene un rol en liderar a nivel de territorio proyectos que desde su diseño incorporan la perspectiva de género. Cómo las temáticas afectan o están, y son afectadas por estos estereotipos. Y para los temas de gestión, y esto es una lógica que se repite en todos los lineamientos, es necesaria la conformación de una comisión del más alto nivel. Como vamos a ver en el estudio de caso, si no se conforma esta comisión que informa al rectorado o a la más alta autoridad, es difícil hacer el seguimiento y asegurarse el avance en estos esfuerzos. Entonces, es una de las primeras sugerencias. Puede ser la comisión para transformación de género en esta universidad. Luego, los temas de gestión tienen que responsabilizarse de la planificación estratégica, de la asignación presupuestaria, del levantamiento de la información y de la ejecución de los proyectos. Toda la vida institucional tienen que estar atentos a lo que está pasando. Luego, en el área de gestión tenemos el trabajo con los estudiantes. Es necesario acompañar toda la vida del estudiante, desde políticas para el ingreso, acceso y vinculación. Por ejemplo, nosotros tenemos una subrepresentación de las mujeres en las carreras de ingeniería. Como ustedes van a poder ver en el documento, en la página 60, solo un 23% de los estudiantes de ingeniería son mujeres y solo un 38% de los estudiantes de ciencias, de la vida y de informática son mujeres. Esto es una subrepresentación e implica una limitación a la capacidad de contribuir de la mujer en estas áreas tan vitales para el desarrollo del país y para el futuro de la humanidad. Entonces, podemos hacer, las instituciones de educación superior pueden hacer campañas de captación de estudiantes para estas áreas específicas u otras que definan donde las mujeres estarían subrepresentadas. Una vez que acceden a la educación superior, hay que acompañar la trayectoria. Y aquí nuevamente tenemos que cuestionar los estereotipos de género que asocian la maternidad exclusivamente con el mundo femenino. Entonces, debemos tener estrategias, políticas, programas que respeten la maternidad y la paternidad de los estudiantes. En alguna medida también que no hayan embarazos no deseados, entonces se pueden hacer campañas educativas. Y luego, si es que ocurre en este nacimiento de niños, cómo se gestiona para que no interrumpa la educación. Y finalmente, cómo se trabaja el egreso. Otra etapa vital de la vida universitaria donde perdemos y tenemos mucha deserción es en el momento del egreso. Entonces, ahí también uno puede realizar campañas específicas que faciliten el egreso y la culminación de los estudios de estos estudiantes. Para el área de los académicos, un concepto que introduce estas líneas, lineamientos de género, es el mérito relativo a la oportunidad. Es necesario que tanto en las convocatorias para merecimiento y oposición, para los cargos de docencia, de investigación, y también para la asignación de becas o la evaluación del escalafón docente, se considere el tiempo dedicado versus, por ejemplo, algunas interrupciones debido a problemas de salud, responsabilidades del cuidado de otros o la maternidad. Entonces, algunas universidades están experimentando, esto es una experiencia de Australia, cómo en el cómputo para el escalafón docente uno considera años dedicados. Entonces, si yo tuve una interrupción, eso no es contado como un año inactivo, sino que se balancea para que no se refleje en una evaluación negativa. Entonces, les invitamos a explorar, esta es la Universidad de Oakland, ustedes pueden ver cómo están trabajando este tema. Y, finalmente, un tema que es de mucha preocupación en el ámbito de género es el tema de la violencia de género. Las estadísticas a nivel nacional hablan de que una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia física y el 60% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia psicológica, sexual, patrimonial o física. Y esto abarca estudiantes, académicos, en todos los niveles y clases sociales. Un área que está un poco descuidada en la vida universitaria son centros de atención y programas para poder denunciar discriminación de género, ya sea a nivel del aula o de la vida universitaria, y para atender un protocolo de atención a estas denuncias. No tenemos estadísticas, o las estadísticas todavía son muy de estudio de casos, son aproximaciones. Entonces, tenemos que hacer un trabajo muy serio a nivel de la comunidad universitaria para visibilizar este gran problema y atenderlo y resolverlo. Y, en ese sentido, el esfuerzo que está realizando este proyecto considera que las instituciones de educación superior pueden ser líderes en el ejercicio de una nueva cultura. Para finalizar, me gustaría comentarles algunas de las experiencias, porque tenemos mucho trabajo ya realizado aquí en el país, en la región y en el mundo, aunque todavía nos queda mucho por hacer. La Universidad Central ha tenido el proyecto Equality, bajo estos convenios ALFA de la Comunidad Europea con América Latina, y están levantando información y realizando sugerencias para la política dentro de la propia universidad. INEC ha realizado la primera estudio de situación de la población LGTB, que nos da una primera aproximación, pero sus herramientas metodológicas, conceptuales, pueden servir para replicar estudios similares a nivel de cada institución de educación superior. La Universidad Casa Grande realiza, a través de los proyectos de aplicación profesional, los PAP, tiene una línea dedicada al tema de género, por ejemplo, género y televisión, donde los estudiantes están tornando agentes más críticos de cuáles son los estereotipos de género que están presentes en los medios de comunicación. Finalmente, la FLAXO, la Universidad Central y la Universidad de Cuenca, tienen programas de cuarto nivel, han sido pioneros en el país para estudios de género. Como estudio de caso, ustedes van a poder revisar en la página 71, está sugerida la Universidad Nacional de México, la UNAM, que a principios del año 2005, definió desde sus más altas autoridades y lleva adelante un proceso de transversalización de los ejes de género. Esta es la universidad más importante de México y ha generado un corpus interesante de investigación, nuevamente, de herramientas metodológicas, para, por ejemplo, calcular qué impacto tiene en la vida de una académica las tareas asociadas con el cuidado del hogar y la limpieza, y cómo impacta diferenciadamente a la mujer académica comparada con el hombre académico. Entonces, les invitamos a seguir explorando el material y usar estas ideas, estas buenas prácticas y este estudio de caso como disparador para sus consultas y trabajos grupales que les permita pensar en su situación particular, cuáles son los próximos pasos para transversalizar el eje de igualdad de género en su institución de educación superior. Gracias por ver el video.